Hola, buenos días a todos, soy Nair de parainmigrantes.info y estamos a 9 de marzo, son las 12 y nada, hacemos una pequeña conexión en directo como cada viernes para hacer un informe semanal, un resumen de las noticias más importantes que ha habido a lo largo de esta semana en parainmigrantes.info y a nivel general en el ámbito de extranjería y nacionalidad. En primer lugar, como siempre, hacemos un pequeño recordatorio de los exámenes, más que nada para que estéis al tanto de las fechas, los plazos de inscripción. Como sabéis, el examen de conocimientos es el último jueves de cada mes, el día 22 de marzo vamos a tener examen. Ya están cerradas las convocatorias, de forma que aquellos interesados en realizar, en examinarse próximamente, ya podrán hacerlo a partir de la convocatoria siguiente y tienen hasta el día 5 de marzo que se cierra el plazo de inscripción. Entonces, estad bien atentos porque no quedarían ya casi plazas. Para el examen DELE, el examen ya es en abril, están cerradas las convocatorias, por tanto, todos aquellos que quieran examinarse tendrán que inscribirse ya a partir del mes de mayo y tienen hasta el día 28 de este mes para hacerlo. En el examen DELE es verdad que tenéis que estar más pendientes porque hay más reducidas y las plazas se suelen acabar más rápido. Por tanto, estad pendientes. Como siempre, recordad que tenéis todo el material en nuestra web a vuestra disposición. Tenéis el manual completo, actualizado, tenéis los test de nacionalidad española que siempre los vamos renovando con simulaciones nuevas para que os sea más ameno y más fácil practicar el examen. Y además tenéis también los vídeos interactivos en YouTube. Además de nuestras aplicaciones móviles que también las vamos actualizando prácticamente de forma semanal. Dejando al margen un poco los exámenes, vamos a hablar de las novedades más importantes que hemos tenido a lo largo de esta semana, que no han sido pocas y sobre todo en relación a nacionalidad española. Hemos tenido importantes y muy, muy buenas noticias. Como sabéis, hacía ya tiempo que veíamos la vía telemática bastante atascada. En concreto, el cambio importante que habíamos visto fue cuando los expedientes finalmente habían pasado de un estado de registrados a estar en tramitación. Desde entonces ya fue, nos mantuvo un poco alerta, puesto que parecía que iba a empezar a avanzar un poco la gestión de estos expedientes presentados con el nuevo procedimiento, con la vía telemática. Pero desde entonces se mantuvieron un poco en ese estado sin variar mucho ningún cambio. Ya hace unos meses, el propio Vicente Marín nos había estado informando que acudió al taller de nacionalidad en noviembre, donde se había ya puesto de manifiesto la intención de que a principios de año se verían los primeros resultados. Vimos pasar los meses y no había ocurrido nada, hasta hace unos días, donde hubo un cambio importante que identificamos sobre todo en nuestros expedientes. Muchos de ellos habían pasado de estar en tramitación a pendientes de firma, lo cual nos había alertado que estaban ya, habían recibido los correspondientes informes, se había emitido alguna propuesta de resolución, la cual estaba pendiente de firmar. Efectivamente, eso nos mantuvo alerta y al día siguiente, que en concreto fue el día de ayer, 8 de marzo, cuando comenzamos a ver por primera vez las resoluciones por vía telemática, por vía administrativa. Queríamos dejar claro esto porque a lo largo del día de hoy hemos recibido un montón de mensajes y comentarios de dudas de muchos de nuestros seguidores, que no les quedaba muy claro si eran resoluciones realmente que habíamos obtenido de forma normal por vía telemática, vía administrativa o si habían sido el resultado de interponer una demanda contenciosa. Ya hemos venido diciendo que hemos obtenido, a través de demandas contenciosas, resoluciones de expedientes de nacionalidad. Pero en concreto, ayer, día 8 de marzo, aparecieron ya las primeras resoluciones por vía administrativa normal. Son expedientes que se han tramitado normalmente con el nuevo procedimiento, de forma telemática. Por tanto, no ha sido producto en este caso, no ha sido resultado de las demandas contenciosas, sino del propio Ministerio de Justicia, que ha resuelto en vía administrativa normal. Otra duda que nos han estado planteando a través de las redes sociales y de nuestra página web es en relación a cómo, qué hacer ahora, en el momento en que vemos que nuestro Estado aparece que está concedida. Porque en este caso es importante tener en cuenta que ha habido cambios en respecto a las notificaciones, que ahora se realizarían de forma telemática si nosotros hubiésemos consentido a recibir las notificaciones electrónicas. Por tanto, tenéis que estar muy pendientes los que tengáis concedida vuestra nacionalidad presentada de forma telemática porque a vuestro correo electrónico tenéis que recibir el correspondiente aviso, la notificación, con un enlace. En este enlace pincharéis y os permitirá acceder, siempre con certificado digital, a un portal nuevo, que es la carpeta Ciudadana. En esta carpeta habrá un apartadito de notificaciones que les permitirá descargarse la resolución. Una resolución perfectamente oficial con la cual podremos ya acudir al registro civil para solicitar cita y hacer el último trámite, la última gestión, que es el famoso trámite de la jura. Entonces, sin más, son muy buenas novedades, muy buenas noticias, ya que podemos ver el avance y una agilización importante en estos expedientes y simplemente iremos viendo qué ocurre a lo largo de esta semana. Ya hemos puesto una noticia en la cual vamos a elaborar un listado de todas las resoluciones que veamos viendo a través de esta vía, de la vía telemática. Por tanto, si cualquiera de vosotros hubiese obtenido ya una resolución, le agradeceríamos que nos enviaran los datos porque resulta información bastante importante para saber más o menos por cuánto van las fechas y sería información bastante importante para todos los interesados que están a la espera de su resolución. Sin más, iremos informando de los cambios que veamos a lo largo de toda la semana y feliz fin de semana para todos.